¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? Nicolás Maduro. Ah, porque los muertos de nosotros no valen. Hipócritas son. Hipócritas. Nos duele profundamente la muerte de cualquier venezolano. Y condenamos la violencia. Pero ellos en la posición está acostumbrada a hacer política con la muerte y siempre les va mal. Siempre, siempre les va mal.